Hola, baby, sé que nos vimos ayer, pero, jeje, ya te extraño, ¿crees que puedas venir? Si tienes tú, guay, tú no me dices las cosas que tú haces con él Si te está quemando, ¿pa' qué tú vas a hacerle fiel? Mami, dime qué vamos a hacer Si tienes tú, guay, si él me está buscando, yo no me voy a esconder Tengo unas 40 full que está pa' responder No sé qué onda Tú no eres Karol, yo no soy Anuel Si tienes tú, guay, dile al tiempo que no se contradiga Nos comemos escondidas, esto es mía Mami, él se sosa, se suicida, te pone cuatro y te lo meto de por vida Hasta el fondo, sorocosongo Mi mundo cuadrado, tú lo haces redondo Julián, muy tengo tu chocal puesta de fondo Tú me tienes aquí y allá como en el rondo Tú, mi gordita, mi razón de ser Yo soy tu Winnie Pui, tú eres mi miel Déjame hacértelo hasta anochecer Que yo soy tu Willow y tú eres mi mujer Tú no me dices las cosas que tú haces con él Si te está quemando, ¿pa' qué tú vas a hacerle fiel? Mami, dime qué vamos a hacer Si tienes tú, guay, si él me está buscando, yo no me voy a esconder Tengo una cuarenta full que está pa' responder No sé qué onda, tú no eres Karol, yo no soy Anuel Si tienes tú, guay Once minutos para conquistarte Yo no soy Cervantes, yo quiero raptarte Blanquita con un culo gigante Niña buena, pero sé que le gustan los gangsters Aún no entiendo qué haces con él Él no te trata, mami, ni te es fiel Vente, pan de mí Yo soy el que te come como aquel Buen sueño Y tú te pones loca con el panameño Te gusta mi flowcito porque soy trigueño Que no se guía, mami Que de tu culo me dueño